Señoras y señores, suben al ring, Lidia Seña, Ángel Aguado, Paula Caso y Lara Revilla. Alumnos del gimnasio Daniel Casilla, en el homenaje al promotor internacional. Señoras y señores, espectacular el homenaje de sus alumnos por la difusión de poseo y en trato del mejor promotor de la historia de Cantabria. Ahí está Lidia Seña, entregando la placa. Daniel Casilla, a él, por todos sus años dedicados a los deportes de contacto, en especial al mundo del boxeo, de tus alumnos del gimnasio, Daniel Casilla. Fecha de hoy, Super Daniel Rasilla.